¡Obrador! 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 Amigas, amigos, compañeras, compañeros, trabajadores, ciudadanos de Nicolás Romero, compañeros, dirigentes, sindicales, dirigentes sociales, dirigentes de partidos políticos progresistas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Con este acto se logra una alianza fundamental entre trabajadores sindicalistas, partidos políticos progresistas, con un objetivo superior, la transformación de la vida pública de México. El que entre todos logremos el renacimiento de México. Que entre todos hagamos valer un cambio verdadero. Le agregamos a la palabra cambio lo de verdadero porque la palabra cambio ha sido manoseada, desgastada, usada con propósitos electorales. Por eso hablamos de cambio verdadero, de una transformación que es lo que necesita nuestro país. Qué bueno que se daba esta alianza. Venía convocando a la unidad del movimiento social, venía convocando a todos para unirnos y salvar a México. Y ustedes son los primeros que dan un paso adelante para que todos juntos salvemos al país, salvemos a México. He venido diciendo que es muy importante, noble, la lucha gremial, la lucha en favor de los trabajadores, que lo mismo es muy importante la lucha por la defensa de derechos humanos, la lucha para defender nuestros recursos naturales. Pero nada se logra si no cambiamos el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese debe ser el objetivo de todos. El cambiar al régimen, el establecer en nuestro país una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Solo así van a dejar de haber atropellos. Solo así se van a dejar de pisotear los derechos de los trabajadores. Solo así se van a respetar los derechos humanos. Solo así se va a cuidar la naturaleza y se va a evitar la destrucción de nuestro territorio. Ustedes han entendido esto y qué bueno que hacemos esta alianza para que entre todos renovemos la vida pública del país se lleve a cabo un cambio verdadero. Que les digo a todas, a todos ustedes que tengan confianza. Yo voy a saber honrar mi compromiso voy a saber cumplir como ustedes. Estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Tengo más de 30 años luchando por mis ideales, por mis principios y no voy a cambiar mi manera de pensar y mi forma de ser. ¿Qué ofrezco? ¿Cuáles son los compromisos básicos con los trabajadores de México y con sus familias de llegar a la presidencia que vamos a poner en práctica? Primero se respetará la legalidad en materia laboral, se acatará la constitución y se aplicará de manera estricta la ley federal del trabajo. Se actuará con justicia sin favorecer a nadie de manera facciosa. Se va a desterrar el influyentismo y la corrupción en los juicios laborales. No se usará la ley para perseguir a dirigentes sociales ni sindicales. El nuevo gobierno escuchará a todos y aplicará la ley sin privilegios de ninguna clase, respetando siempre los derechos de los trabajadores. Dos, se promoverá la democracia y la libertad sindical. La constitución y los tratados internacionales en materia laboral obligan a respetar la voluntad de los trabajadores para organizarse en la forma que mejor convenga a sus intereses. Deben esterrarse la simulación y la corrupción que se da en el ámbito estatal, patronal y sindical. La nueva legalidad, la nueva institucionalidad que propongo implica la existencia de sindicatos democráticos. un ejemplo de ese sindicalismo es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sindicatos democráticos, representativos y autónomos de los gobiernos, de los patrones y de los partidos políticos. también contempla la revisión de cuentas y la transparencia en el manejo de las cuotas sindicales. Estamos seguros que el voto universal directo y secreto en las elecciones sindicales y en las decisiones internas impulsará la democratización de los sindicatos y los fortalecerá como instrumentos auténticos de los trabajadores. Tres, respeto a la vida interna de los sindicatos. No habrá injerencia en el gobierno en la vida interna de los sindicatos, pero tampoco habrá protección a caciques sindicales y a líderes vitalicios corruptos. Cuatro, promoveremos un salario justo y remunerador. Deberá cumplirse el mandato constitucional de que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. una prioridad del nuevo gobierno será buscar la recuperación del ingreso de los trabajadores. El aumento de los salarios siempre será por encima de la inflación. No va a seguir perdiendo poder adquisitivo del salario. la estrategia de desarrollo que proponemos incluye el crecimiento económico, la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el aumento de la productividad, siempre acompañados del reparto de los beneficios a los trabajadores. se protegerá el trabajo, la estabilidad laboral y las prestaciones sociales garantizadas en la ley y se promoverá el empleo formal y bien remunerado. Asimismo, se adoptarán políticas para insertar a los jóvenes al mercado de trabajo. estoy haciendo el compromiso y lo voy a cumplir. En los primeros seis meses del próximo gobierno le vamos a dar trabajo y estudio a siete millones de jóvenes que actualmente no tienen ni trabajo ni estudio. Ese es mi compromiso. Se protegerán los derechos de las mujeres trabajadoras y de los sectores vulnerables. Cinco, como a ustedes les consta desde el primer momento en que se dio la arbitraria liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza en el Centro mi postura ha sido de apoyo a las demandas de ustedes trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso aquí en este acto hago el compromiso formal que desde los primeros días del nuevo gobierno se van a restituir en su trabajo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas Vamos a crear la nueva empresa pública de Luz y Fuerza del Centro Este es mi compromiso con ustedes a partir de los primeros días se va a empezar a operar de nuevo la nueva empresa pública Luz Luz y Fuerza del Centro ¿Por qué les digo? que a partir de los primeros días porque vamos a ganar en julio y a partir de ahí nos vamos a dedicar a hacer todos los programas así lo hice cuando gané la jefatura de gobierno en julio del 2000 en vez de irme a celebrar me puse a trabajar para llegar al gobierno como sucedió el día 5 de diciembre del 2000 ya con programas yo recuerdo que ofrecí en la campaña que íbamos a apoyar a los adultos mayores porque recorrí todo el distrito federal vi las condiciones de abandono de los ancianos y dije que iba a haber pensión para todos los adultos mayores ganamos en julio del 2000 y de inmediato empezamos a hacer un censo casa por casa para todos los adultos mayores y entrando al gobierno al mes de haber entrado al gobierno ya se estaban entregando las tarjetas de apoyo a los adultos mayores así vamos a trabajar por eso digo los primeros días del próximo gobierno porque de la elección a la toma de posición son seis meses que nos vamos a utilizar muy bien porque necesitamos ganar tiempo para poder enfrentar el rezago que existe el atraso tan grande que hay en el país estoy pensando también que comparto con ustedes este punto de vista de que no vamos nosotros en mi persona no está la idea de gobernar más de seis años no soy partidario de la reelección pero como es mucho el atraso que existe y seis años formalmente es un periodo muy corto que es lo que estoy pensando que en los seis años se trabaje el doble hay una fórmula una cartilla de San Benito un dirigente de monjes que observaba que los monjes se la pasaban mucho tiempo en la reflexión y el puso orden y decidió o propuso que las veinticuatro horas del día se tenían que dividir en tres tipos de horarios ocho horas de las veinticuatro para pensar ocho horas para trabajar y ocho horas para descansar si nosotros ganamos como va a suceder no van a haber las ocho horas para pensar vamos a juntar el pensamiento y la acción para trabajar dieciséis horas y hacer lo doble en ese exenio vamos a avanzar así de esa manera me da mucho gusto compromiso que expresó aquí Martín Espals en representación de ustedes que van a apoyar les digo con toda sinceridad andaba yo molesto fraternalmente lo di por la postura que estaban asumiendo en el sindicato mexicano electricistas ya ven que a mí me gusta decir lo que siento mi pecho no es bodega miren porque tiene justificación siempre se hablaba ni un voto al pan todo en contra del pan y se estaban olvidando que esto que está sucediendo esta tragedia nacional el padecimiento de ustedes se empezó a gestar se originó desde que el PRI estaba en su apogeo quienes comenzaron las privatizaciones y eso se estaba olvidando ahora celebro que se esté hablando ni un voto al PRI ni un voto al PAN eso es lo correcto son lo mismo no se me va a olvidar estaba yo en un acto un domingo en Tabasco un día antes dieron el golpe cerraron arbitrariamente la empresa de ustedes y el lunes ya está en la prensa dos días después de ese golpe salió a declarar Peña Nieto a decir que él se solidarizaba con lo que había hecho Felipe Calderón no estoy diciendo ninguna mentira por eso me da mucho gusto que haya esta definición este es un acto entre otras cosas de definición nunca menos en estos tiempos se puede caer en la indefinición que es funesta nada de política robalera el robado es el único pez que anden dos aguas se necesita definición y ustedes se están definiendo y nosotros vamos a saber corresponderles vamos a estar a la altura de las circunstancias vamos a hablar también con maestros vamos a hablar con mineros vamos a hablar con los trabajadores del mexicano y vamos a hacer compromisos puntuales con todos los trabajadores lo mismo con quienes defienden derechos humanos con organizaciones civiles no gubernamentales para hacer una gran alianza y en estos cinco meses entre todos lograr la transformación del país que les pido a ustedes de manera respetuosa ya saben que estamos enfrentando un grupo de intereses creados muy poderosos que no quieren el cambio ya quedó de manifiesto en la elección del 2006 nos cerraron el paso porque no quieren el cambio ese es el fondo el asunto porque para ellos aunque le vaya mal al pueblo aunque le vaya mal al país siempre les va bien entonces que les pido que nos ayuden a orientar a la gente a concientizar a la gente a organizar a la gente en estos cinco meses hay un plan que se echó a andar sencillo pero muy eficaz trascendente estamos inscribiendo apuntando a todos los que quieren ayudar todos los que están conscientes de la necesidad del cambio y quieren ayudar les llamamos protagonistas del cambio verdadero una mujer una jefa de familia un jefe de familia puede ser protagonista del cambio que tiene que hacer cual es su tarea convencer a cinco ciudadanos más si es jefe de familia jefa de familia entre los familiares hacerse cargo de convencer a cinco si no alcanza con los miembros de la familia con vecinos con amigos con compañeras compañeros de trabajo la cosa es que cada coordinador se haga cargo de convencer a cinco ese es un protagonista del cambio verdadero para fines de marzo vamos a llegar a la meta de cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero para que si cada uno convence a cinco podamos contar con veinte millones de ciudadanos y así de manera pacífica sin violencia con la participación organizada del pueblo lograr la transformación del país yo les pregunto a ustedes nos van a ayudar nos pueden ayudar como protagonistas del cambio verdadero ya con sus dirigentes con martín esparce al que le reconozco por su perseverancia y por su firmeza en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores ya ustedes se van a poner de acuerdo de cómo nos pueden ayudar pero en lo general yo les pediría es que cada uno de ustedes cada mujer cada hombre nos ayude como protagonistas del cambio verdadero donde viven ahí con vecinos con los familiares haría hacer la voz y también algo que decía Martín que es importante que estén también ustedes dispuestas dispuestos para ser representantes en las casillas electorales que no se vuelva a repetir lo del 2006 en el 2006 nos robaron la presidencia porque en efecto no quieren los que dominan el país los que se creen amos y señores de México ningún cambio pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que nos faltaba organización ahora llevamos cinco años construyendo el movimiento de regeneración nacional pero hace falta consolidar muy bien la organización ciudadana para defender el voto y que no vuelva a haber fraude electoral me dio mucho gusto estar aquí con ustedes no voy a seguir mi gira no termina todavía vamos a otro acto hoy hoy fueron cinco asambleas desde luego ninguna como esta llena de significados llena de compromisos de fraternidad de esperanza para salvar a nuestro país que vivan que vivan los trabajadores electricistas que vivan el ESPE viva viva México viva México viva México viva pero como acostumbramos en el ESPE quiero poner a su consideración su consentimiento su aprobación y su determinación para sellar el día de hoy este pacto de unidad del ESPE OPT con el movimiento progresista con Andrés Manuel López Obrador para presidente de la república ¿están de acuerdo compañeros? sí ¿en respaldar este pacto de unidad? sí 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 adelante pues con esta unidad hasta alcanzar la victoria que viva el sindicato mexicano de electricistas viva que viva el sindicato mexicano de electricistas viva que viva la OPT viva que viva Andrés Manuel López Obrador viva que viva la unidad del pueblo de México viva aquí se ve la fuerza del ESPE aquí se ve la fuerza del ESPE aquí se ve la fuerza del ESPE este acto este evento está siendo transmitido en vivo por internet por luz televisión del sindicato mexicano de electricistas ha sido está siendo y va a continuar siendo transmitido en vivo por nuestros compañeros